¡Buenos días! Hoy estamos aquí en un vlog después de hace 8.000 años sin hacer vlog. Estoy desayunando y estoy probando esto. Me carga medio papel, pero es como una bebida que tiene proteína y tal. Está rica, la verdad. La estoy probando y está muy buena. Y ahora voy a ir a la pelu. Así que, ahora nos vemos. Ya se ha leído. Siempre que paso por aquí, me fijo en estos Minions. Parece que me han delgado, pero me hace mucha gracia. ¡Hola otra vez! Ya estoy en casa y, bueno, me he ido con este outfit porque me quiero hacer la otoñal o no sé qué me pasa. Y me estoy asando de calor. Pero asando, asando. O sea, en verdad es finito así con el vaquero, con este body de ajo de tirantes. Y digo, esto no abriga mucho. Me estoy muriendo. No hace frío. O sea, hace frío por las noches, en otoño, por el día. Aquí por lo menos me muero el calor. Así que, manga corta, recordadlo siempre. Bueno, hoy voy a comer fideos orientales. Vale, voy a probarlos. Esta marca nunca la he probado. Y voy a añadir picante. ¡Qué flipas! Es una cayena china. No sé. El otro día fui a una tienda china, ¿vale? Y la compré y la voy a probar. Y la voy a estar añadiendo ahí. Y también compré otras cosas chinas, japonesas, que las voy a probar con vosotras en el vídeo, ¿vale? Os las voy a enseñar. Es que digo productos chinos, me acuerdo de la canción. Un chino mandarín de la era, na, 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 de Japón. Bueno, da igual. Total, ¿qué he comprado? Esto, tipiquísimo. De locos. Tienen que estar súper ricos. Yo una vez los probé hace llamazo, pero creo que no eran iguales que estos. Vamos a probarlos. Vamos a probarlos. Esto. Que son como los micados. Pero estos típicos los he visto mazo en un boxing de comida japonesa. Y yo los quería probar. Son de galleta y no sé. Los vamos a estar probando. Y los mochis. Creo que se llaman mochis. Vale, me he comido uno y otro le di a mi amiga Irene. Y ya lo he probado. Pero bueno, lo voy a comer para que lo veáis con vosotros por dentro. Es raro. A mí no me gustó. Y bueno, este no está tan malo. Probé otro de leche. Como de leche y sal a leche en polvo. Horrible. Se te quedaba pegado. Lo escupí todo. O sea, hice un directo en TikTok y probando los mochis. Hace dos días y lo escupí. Lo escupí en pleno directo. Es asqueroso. Les acabo de echar el picante este. Todo esto rojo es el picante este. Lo he probado solo y flipas. Pica. Vamos, me pica hasta la garganta. Bueno, pues ahora sí vamos a probar las cositas estas. Perdonad los ruidos que se oyen, pero es que hay obras. Pero es que va a haber obras hoy y mañana y pasado. Porque llevamos así meses. Una fantasía de barrio, la verdad. Primero voy a probar esto. El picante es de decir 10 de 10. O sea, brutal. Me ha encantado. De hecho, he tenido que beber un montón de agua. Yo creía que me morí y no me acababa el plato. A mí es que me encanta el picante. Pero picaba bien, bien, ¿eh? Yo creo que me pasa echándole. Vale, vamos a abrir esto. Viene una bolsita. Y viene un papelito que se me acaba de caer. Vale, venía una pegatina. Bueno, una tarjetita de Shin Chan. Pero yo la he roto al abrirlo. Casi en la vida. Y las galletas. Vamos a probar. Esto parece como chocatito o algo así. Joder, pues esto es casi duro. Estaría. A ver, que no me quiero comer ningún pelo. Son tal que así. Mmm, que rico. Tiene un sabor que no sé explicar. O sea... Voy a probarlo otra vez. Mirad quién hay aquí pidiéndome ya. Se acaba de levantar. Buenos días. Buenas tardes, ya. ¿Quieres? ¿Quieres probarlo? No te va a gustar. Claro que no. Vale, vuelve a mantequilla. Mucho. Y sabe muy, muy a mantequilla. Un poco de chocolate. Es un sabor que engancha. O sea... No sé. Me comería toda la bolsa. Iba a ver los ingredientes, pero claro. Están en chino, me imagino. Entonces no voy a enterar de nada. Vale, acabo de ver que hay también ingredientes en español. Así que los vamos a leer. Aceite vegetal, granos de maíz, pan rallado, coca en polvo. O sea... Coca en polvo no. Es que pone... Coca no pone seguro. Tuvieras lo que hay que tener, no saldrías a la calle. De la vergüenza que te tenía que dar. Cocoa. Ostras, mi madre. Cocoa en polvo. Es que ¿qué es cocoa? No lo sé. Leche condensada. Condensada y azucarada. Sal, calcio de cáscara de huevo, colorante y emulsionante. Y aroma. Mejor no le digo la verdad. Y a mí me sabía a mantequilla. No iba a mantequilla. Ni idea. Cocoa. A ver qué es eso. Si pusiese cacao, coca no monía y con cosas así. No sé qué llaman. Siguiendo, vamos a probar esto. Madre mía. Coca parece la que me he metido yo. Estoy costipadísima, eh. Os lo juro. O sea, con el cambio de tiempo me pongo en plan... Tiene primavera malísima. Vale. Lo abrimos y salga así. Viene súper poquitos, en verdad. Mira. O sea, súper poquitos. Pero bueno. White cookie. Esperemos que esto sí esté bueno. A ver. Esto por lo menos me dé más fácil acceso. Que lo tratan van a abrirlo un montón. Vale. Ay, huele. Como a galleta. Pero raro. No sé, huele a raro. Vale, parece un micado, prácticamente. Pero con tropezoncitos. Está bueno. Está muy rico. Sabe a chocolate blanco. A galletas me sabe muy poco. Pero a chocolate blanco un montón. Está bueno, pero la verdad es que me lo esperaba más bueno. Porque solo me ha sabido a chocolate blanco. Y a galletas, la verdad es que no me ha sabido nada. Vamos con los monchis. Joder, este vídeo, colega. Aparece otra cosa. Monchis. Monchis es otra cosa. Pero es que siempre lo llamo monchis. La n se me cuela. Pero monchis, monchis. Madre mía. Menuda cirja. Y bueno. Esto es tal que así. ¿Vale? Vienen así. Es que son muy beos. Y están muy raros. Súper blandos, mirad. O sea, ¿veis? Y esto de arriba. El otro de leche que os contaba. Asqueroso. Pues bueno. Es súper gelatinoso. Esto está muy bueno. Se abre. Y dentro lleva. Lo que sabe, ¿no? Pues. Este es de melón. Huele a chicle de melón por dentro. Está bueno. Pero no. En plan. Lo volvería a comprar, ¿no? Lo merendaría todos los días, ¿no? Pero este no está mal. El otro sí estaba malo. Y justo ayer vi una noticia. Que me pasó una amiga. Que los monchis. Hay muchos chinos que mueren atragantados. Porque ellos comen muchos monchis. O sea, parece coña. Pero es verdad, ¿eh? Y que. Sobre todo en noche vieja. Fin de año. O lo que ellos celebren. Porque ahí comen mucho. O sea, mirad la noticia que existe. Que no me lo estoy inventando yo. Y. Me pareció curioso, la verdad. Y es porque yo creo. Porque se lo comen muy deprisa. Y este polvito. Atora un poco, ¿eh? O sea, datos. Así que. Pues nada. Mochis. Que es que. Lo sigo llamando mochis. Porque. Os juro. Es que mochis no se me queda ni para atrás. Y bueno. Comible. Pero sin más. Se te hace pesado. Y ahora que yo no quiero más. Y. Muy para la cosa. No me gusta. Lo que más me ha gustado. Ha sido esto. Muy rico. Y el picante. O sea, el picante brutal. Mucho, mucho más tarde. Venir. Y acabo de venir. Y estoy acalorada. Cargando con las cajas de mudanza. Me muere el calor. Porque me mudo. Me mudo otra vez. Me mudo hace un año a esta casa. Que me vine a Madrid y tal. Pero ahora me vuelvo a ir. Entonces. Ya me despido de mi habitación. Bueno, también me quedan unas semanas en verdad. Y nada. Pero quería ir teniendo las cajas. Para ir preparando y eso. Entonces me acabo de acercar a un bazar. Y ahí he pillado las cajas. Y mola. Porque hay mazo, mazo. Y de tamaños. O sea, súper bien la verdad. No sabía que había así. Este tipo de cajas en los bazares. O sea, las andaba buscando. Pero no sabía que las iba a encontrar tan fácil. Mira, están un poco más pequeñas. Y cuatro un poco más grandes. Y yo creo que con esto me da de sobra. Porque lo demás puedo meter algo en bolsas o tal. Pero vamos. Tengo ropa. Tengo bolsos. Tengo zapatos. Tengo cosas. Pero yo creo que guay. Que aquí me va a caber todo de sobra. Y también he pillado dos gorros. A la natación, ¿vale? Porque uno es más de tela. Y el otro más de plástico. No sé cuál va a ser más cómoda. Así que he pillado los dos para probar. Bueno, para la natación, mentira. Me lo estoy inventando. Es para la piscina. Pero la piscina cubierta ahí es obligatorio de gorro. Entonces, pues eso. Porque mi gimnasio es piscina cubierta. Y entonces sin el gorro no puedo entrar a la piscina después de entrenar. Así que... Pogorrito. Me van a quedar... Qué menudo circo eso. Es que a la gente le queda fatal, tío. Yo no sé por qué es obligatorio. Hola, otra vez. Aquí estoy yo. Al final salí un rato a tomar algo. Y bueno, ya estoy aquí en casa. Ya estoy de vuelta. He venido hace 10 minutos o así. Me he comido esto también. Bueno, he comido ya. Me estoy comiendo todo. Y nada, voy a acabar aquí el vídeo de hoy porque ya solo voy a hacer test. Que estoy haciendo test para la autoescuela, para la moto. Y me voy a quedar haciendo test. Un poquito de Netflix. Y poco más, la verdad. Cenaré algo más tarde y a dormir. Así que me despido aquí. Muchas gracias por acompañarme en este vlog. Si quieres más vlogs o más vídeos o otros contenidos de lo que quieras, dímelo por aquí abajito. Y un besito enorme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete, que no se te olvide. Y dale like. Adiós. 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 Gracias.